Hola, soy Karen y yo espero este año tener mucha salud para tener mucho dinero. Y mucho amor, mucho amor de toda la gente que me quiere y de toda la gente que amo. Nosotros somos de Corea y feliz año de Evo. Y que voy a alcanzar. Quiero que traiga mucha abundancia de dinero, pero muchísimo, muchísimo. Yo este 2020 quiero que traiga mucha prosperidad para nosotros como pareja. Quiero que la gente se entregue mucho como sociedad para que podamos vivir todos felices en paz. Espero del 2020 es que me traiga demasiada salud porque es lo que se necesita hoy en día. Éxito. Para mi salud, para mi familia y mucho, mucho trabajo. Saludos desde la Ciudad de México. Somos regios de corazón. Happy New Year. Estoy muy emocionado porque ando aquí en Ciudad de México. Pero, pues, ¿qué nos faltó? En lo personal, nada. Como mexicano, tal vez un poquito más de madurez política. Eso. ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Bienvenido a 2020! ¡Gracias por 2019! ¡Siete, seis, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Bienvenido a 2020! 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 ¡Bien